San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas ¡Viva el equipo bailando! ¡Viva el equipo bailando! ¡Ya arriba señorita! 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 ¡Ya arriba ¡Venga! Vamos a verlo de lo que hacemos un poquito Sería para irte ¡Un, dos, tres! 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 Ahí viene otro tema. La boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca. Si seguimos bailando, seguimos pasando. Le vamos a ver otro tema para bailar y volar. Y arriba las mujeres certeras. ¡Alega! ¡Ciérrate! ¿Ya te cansaron? ¿Ya te cansaron, mujeres? ¡Y un grito, mujeres! ¡No, ya te he incansado, ya! ¡Gritos, mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡Y arriba las mujeres! ¡Has radium! ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡Has radium! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!